En esta cancha se ha escrito historia y es que Sholos ha sido campeón de la Liga MX por primera ocasión en su historia y de inmediato a festejar con los suyos, platicamos con los campeones, estas sus palabras. Un sueño que se cumple. Se cumple porque siempre lo soñé, que en algún momento pudiera haber equipo de primera edición en Tijuana, lo hay y ahora somos campeones, el sueño ha hecho realidad. Alegría, alegría, estamos mostrando que estamos alegres, estamos contentos, así que simplemente a disfrutar ahorita. Hacen historia. Sí, sí, se notó porque es la primera copa que se gana este equipo y aquí toda la gente va a celebrar en Tijuana. El desempeño del equipo en la cancha, la entrega, creo que hoy venimos a redondear el gran trabajo que se hizo durante todo el torneo. De esta forma salieron los campeones de la Liga MX, de inmediato se cambian, topan el avión, el charter para de inmediato festejar con los suyos allí en Tijuana. ¡Suscríbete al canal!